Cuando la tijereta se estableció en lo alto de Lombú, todo el mundo previó una catástrofe, porque Lombú era albergue de toda clase de gente maleante. Pero la tijereta no tenía otro remedio, porque ella siempre anida alto, y en toda la extensión del pago no había fuera de ese árbol más que plantas de duraznillo. Hasta un carancho tenía su casa alborotada e irzuta en una rama, y en el pie vivía un lechuzón misántropo. Había dos hurracas que comen huevos, había carpinteros de pico de hierro y todo género de juanchiviros, antipáticos y camorreros. Amigos de Dios, pronto se vio que el nido duraba. En primer lugar, estaba bien trabajado y en sitio guarnecido. Luego, que la tijereta madre estaba siempre vigilando. Y un día, que todo el heterogéneo vecindario de Lombú presenció espantado la corrida en pelo que le dio el hincho que se animó al nido, descuidadamente, según él, y lo sacaron corriendo, que no paró en dos cuadras, se convencieron los maleantes vecinos que aquella gentecita, al parecer tan infeliz, no era de pelar con la uña. En cambio, al mismo carancho, un día el viento le tumbó dos hijos. De la pena que le dio, quiso dar un malón al nido de su vecina y fue rechazado exactamente como el pirincho. Lo corrieron al carancho. El macho salió derechito como hachazo de zurdo, abierta a la cola y erizado el copete, gambeteando fulminante alrededor del enemigo, chillando furiosamente y tirándole picotazos a los ojos, mientras la madre, parada en el nido, con el pico, la cola y las alas abiertas, giraba la cabeza a todos lados amenazando. De modo que a los pocos días nadie se animó, ni a animarse, a los cascotazos de los chicos los corrían las tijeretas, chillando, si pasaba alguien cerca del nido. Es que cuando uno es débil, se suplen las pocas fuerzas con el coraje y la constancia, dijo melancólicamente una palomita de la virgen a quien habían robado pichones o huevos como una docena de veces.